Bien muchachos, esta producción tenemos que hacerla pero bien. Así que, a ponerle todo de nosotros. Vamos Ricardo. Grabando. Déjala que se vaya, no la llames. Deja que sea feliz en otros brazos. Hay que saber ganar, también saber perder. Déjala que se vaya, ya verá su desencanto. Déjala que se vaya, ya verá su desengaño. No, ya no superas más. Si te ama, ella volverá. No, no le ruegues más. Si no vuelve, que sea feliz. No. 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 No la llames, deja que sea feliz en otros brazos, hay que saber ganar, también saber perder, déjala que se vaya, ya verá su desencanto, déjala que se vaya, ya verá su desengaño. No, ya no superas más, si te ama, él ya volverá, no, no le ruegues más, si no vuelve, que sea feliz. No, ya no superas más, si te ama, él ya volverá, no, no le ruegues más, si no vuelve, que sea feliz. No, ya no superas más.